Yo soy egresada de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y también soy egresada de la maestría en docencia de la matemática y actualmente me encuentro cursando el primer año de doctorado interinstitucional o sea que soy 100% maestra UPM. Una de las razones por las cuales elegí estudiar la maestría en docencia de la matemática es porque cuenta con acreditación de alta calidad. Entonces cuando tú vas a hacer una inversión postgradual en este país que estudiar un postgrado es tan costoso y sabes que la maestría tiene este reconocimiento, tú no lo piensas dos veces. Entonces fue uno de los motivos por los que yo elegí estudiar en la UPM. La línea en la que estuve formándome en la maestría es la de educación del profesor de matemáticas. Siempre estaba muy interesada en este aspecto de la formación de los profes y también tenemos en esta maestría la línea de educación matemática crítica, la de argumentación y prueba. Entonces pues hay muchas opciones para los intereses de aquellos profes que quieran entrar a la maestría. Un estudio de maestría te debe aportar en tu campo laboral y yo creo que a mí me contribuyó mucho, sobre todo en los ámbitos de investigación. También a la hora de ejecutar y proponer estrategias innovadoras que nos ayudan a solucionar situaciones de la práctica, creo que ha sido un componente muy fuerte que le agradezco a la formación que recibe en la maestría. Así que si están interesados en continuar con sus estudios, los invitamos a inscribirse en la maestría en docencia de las matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!